Novena a Santa Clara de Asís Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabamos tu santo nombre y las maravillas de gracia que hiciste en tu sierva Santa Clara. Por su poderosa intercesión, concédenos los favores que pedimos en esta novena, y sobre todo, la gracia de vivir y morir como ella lo hizo en tu santísimo amor. Amén. Tercer día Oh Serafica Santa Clara, luz de tu país, que salvaste a Italia de los bárbaros invasores, obtén de Dios la gracia que imploramos. Menciona aquí tu intención. Tres, dos, uno... Y la de vencer todos los ataques del mundo contra la fe y la moral, preservando así nuestras familias en la verdadera paz cristiana, con el santo temor de Dios y la devoción del Santísimo Sacramento. Amén. Ruega por nosotros Santa Clara, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a tus siervos que celebran la fiesta de Santa Clara, tu Virgen, por su intercesión. Ser partícipes de las alegrías del cielo, y coherederos con tu Hijo unigénito, que siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.